Otro partido que merecieron argentinos, lamentablemente fue un empate. ¿Crees que Arsenal vino a esto, Renzo, a buscar este empate que se termina llevando? Sí, la verdad que lo buscamos por todos lados. Tuvimos, no sé, el 80% de la posición de la pelota y nada, nos faltó ahí en los últimos metros. Pero nada, estamos tranquilos porque este es el camino. En esta fecha que se jugaron, Argentina se lo vio muy sólido en cuanto al ofensivo que es tu materia. Hoy de hecho tuviste una de las jugadas más peligrosas de ataque. ¿Crees que yendo por esta senda y esta forma de jugar, Argentina van a hacer más los partidos que gane de los que empate y los que pierda? Sí, la verdad que con lo que hacemos la semana estamos convencidos que es una buena idea y nada, creo que se vio plasmado en el partido. Lástima, como te digo, faltó en los últimos metros, pero nada, estamos tranquilos igual, sabemos que este es el camino. De la manera en la que juegan justamente, muchos han convertido, solo dos recibidos. De la manera en la que juegan, ¿crees que muchos equipos van a venir así como hoy en Arsenal hoy a poner dos líneas de cuatro y a esperarlos y no salirles tanto? Y sí, la verdad que sí. Es nuestro juego y siempre para adelante, pero también estar atento atrás. Cuando estamos en ataque hay que estar bien metido porque si no te agarran en contra y lo sufrís. ¿Qué es lo que crees que le falta a este equipo para tal vez restar esos detalles que tienen? Pero igual sabemos que en líneas generales el equipo está muy fino. Sí, la verdad, como te digo, nos faltan ahí los últimos metros porque nos cansamos de tener situaciones, pero nada. Como te digo, este es el camino y vamos a tener que mejorar en la semana. ¿Qué le dice Cristian en cuanto a estos partidos, estas situaciones donde uno merece ganar y las cosas no se dan? Nada, que tenemos que estar tranquilos, que este es el camino y que las cosas ya van a salir. Otro partido que argentino merece ganar, como ya varios en este torneo, en este caso la verdad que no se le dio. ¿Se imaginaban que Arsenal iba a plantear este partido tan defensivo y no los ibas a jugar? Sin duda, sin duda, sabíamos lo que planteaba Arsenal. Un equipo duro, un equipo que busca jugar el error. Sabíamos que podía pasar que se ve un partido así, pero bueno, no lo pudimos resolver. Así que hay que seguir trabajando, seguir mejorando y seguir pensando en lo que viene. ¿Otro partido que no te convierte en solo dos en estas siete fechas? ¿Crees que ya Cristian encontró la soledad defensiva que esperaba para el plantel? Obviamente que seguir trabajando, que seguir mejorando. Creo que nos sentimos muy bien como equipo, nos sentimos muy bien en general, la verdad. Así que creo que estamos por el buen camino, hay que seguir por acá. Del lado de adentro, ¿cómo se ve la situación como la que se dio hoy? Que sale un compañero lastimado, entra otro mejor y toda la cantidad de posibilidades de recambio que tiene Cristian con esto de las cinco modificaciones y que cada uno entra mejor que el otro. No, la verdad que estamos todos muy bien. La verdad que, si te fijás todos los cambios en la mayoría de los partidos, siempre que entraron aportaron una solución o generaron peligro. La verdad que es bueno que todos estén de la mejor manera, así hay una buena competitividad y seguimos creciendo. De afuera la verdad que es un equipo excelente, por eso le preguntábamos recién a Renzo y te preguntamos a vos, ¿qué crees que le falta a este equipo que pareciera estar ya encaminado y no habría que cambiarle mucho? No, hoy la verdad que es como decís vos, la verdad que el equipo encaminó todo para llevarse los tres puntos. Faltó nada más meter el gol, lo más importante, pero la verdad que creo que estamos muy bien, hay que seguir por este camino, seguir trabajando, así que desde ese lado estamos tranquilos. En cuanto a lo que se da, en cuanto a las palabras de Cristian con situaciones como la de hoy, que Arsenal le echa a un jugador de, por tanto, defender y defender de manera excesiva. Pero así todo, de lo bien que jugaron y que Arsenal se pasó defendiendo, no pudieron ganar. ¿Cuáles son las palabras de Cristian? Paciencia, tranquilidad, que no nos volvamos locos, que hicimos todo para ganar. No entró la pelota, no hay que hacer un drama de eso, así que hay que seguir trabajando y por más.